No tengo miedo de apostarte, de perderte sin me apavor No me quiera más refugio que la fantasía No me quiera más crecer que ser tu mamacosía Porque te vi de mí y no dudé de mi negar Y te lo sé que puse en toda mi canción para que te quedara Y no te sé que antes llego la verdad Te acaricé tu vida en mi corazón para que te quedara Mi amor te disinconició 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 para que te quedara para que te quedaras mi amor y luego te besé y no te besé una verdad y acá lo sé y al fin abrí mi corazón para que te pasara mi amor te di sin convicción para que te quedaras mi amor te di sin convicción para que te quedaras mi amor te di sin convicción para que te quedaras mi amor te di sin convicción mi amor te di sin convicción mi amor